Bueno, dale likes a mis videos así más personas se pueden beneficiar con el contenido de mi canal y pueden ayudarse a sí mismas a sanar, a entender qué les está ocurriendo. ¿Se puede implantar el pensamiento en la mente de la persona a través de la magia mental? Sí, sí, pero tú, que es la clave de todo esto, tú no vas a poner pensamiento de amor donde no lo hay. Tú no vas a poner pensamiento de odio donde no lo hay. Tú no vas a poner una vibración distinta a la que sintoniza la persona a la cual tú estás trabajando. Esto explicado en un ejemplo sería lo siguiente, y por supuesto que todo el tiempo esto es mal interpretado por las personas y por eso las personas no entienden, porque no tienen experiencia en esto, les pasa una sola vez esto, pero resulta que yo hace 25 años que estoy en esto y he visto miles de casos. Entonces yo tampoco pretendo que todos entiendan porque no tienen la experiencia mía. La gran mayoría de brujos de experiencia, mayor a la mía, no lo ven esto con claridad. Entonces lo explican mal. Vamos al siguiente ejemplo. Yo tenía una relación hermosa con mi pareja. Mi mujer me amaba profundamente, todo era maravilloso. Eso dices tú. De pronto alguien le hizo un trabajo de brujería, y estamos hablando de un trabajo de brujería real, ¿eh? Real. Entonces se ve el trabajo de brujería, se ve el ataque energético, se ve que alguien empieza a intentar sembrar el pensamiento negativo para que esa pareja se sale y se destruya. Entonces, si la persona, esta mujer de la que hablamos, te ama profundamente, vibran al nivel del amor, ese pensamiento que se busca implantar no va a tener donde enraizarse y se va a diluir. Si el amor es tan poderoso y el campo energético es tan fuerte, no te va a entrar nada, no le va a entrar nada a tu pareja. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Rodrigo? Quiere decir lo siguiente, que si alguien ha implantado pensamiento negativo a través de la magia, la vibración de la persona trabajada no era tan buena respecto a ti como tú creías. No había tanto amor, ni había tanta luz, ni había tanta conexión amorosa como tú te crees, sino que verdaderamente la persona estaba en crisis y ya te estaba rechazando, ya estaba pensando que quizá estaba cansada de estar contigo. Había una crisis, quizá enojo, quizá resentimiento porque tú te equivocaste, porque tú le hiciste daño, porque quizá tú le fuiste infiel, porque tú no le diste la vida de felicidad que ella esperaba. Hay un millón de motivos. La persona tiene enojo y resentimiento. Quizá su autoestima bajó. ¿Por qué bajó su autoestima, Rodrigo? Porque no se siente que tú la hayas respetado, que tú la hayas amado, siente que las cosas le han salido mal, a pesar de que empezó la relación con mucho amor contigo. Entonces ahí el pensamiento va a agarrar alguna raíz, puede agarrar alguna raíz. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la persona está en crisis, está desconforme, está enojada, está con coraje, está con rabia, te culpa. Puede haber un millón de situaciones, pero se tiene que entender de la forma correcta que es esta. Ahora, si usted dice, todo era maravilloso, ya usted no está viendo la realidad. Porque si todo es maravilloso y hay tanto amor, no arraiga el odio en la persona. Algo mal estaba. Algo había mal en la relación. Entonces la magia puso ahí la semilla, pero ¿por qué ya algo había? Porque la tierra estaba abonada para recibir la semilla. Es como el refrán que dice, Dios habla, perdón, el diablo habla, pero ¿a quién escucha? ¿A quién sintoniza en ese nivel? Si a mí el diablo me habla, a mí qué me importa que me pueda decir el diablo, si yo no estoy sintonizando ese nivel. Pero el diablo habla, ¿a quién escucha? Algo está pasando que usted no está pudiendo ver. Además, por supuesto, cuando hay entidades de por medio y trabajos de brujería complejos o poderosos, yo entiendo, yo comprendo que no es solo una cuestión como la estoy explicando yo. Es más complejo todavía. Hay entidades, hay energías que entran en la relación. Pero le vuelvo a repetir, si hay amor y todo era tan maravilloso, no pasa lo que pasa. ¿Y qué pasa? Seguimos con el ejemplo. Se destruyó la relación, Rodrigo. Esta persona me empezó a odiar, me empezó a rechazar, me pidió un tiempo, pero se va a ir para siempre. Fue la magia negra. Usted detectó magia negra. La magia negra implantó ese pensamiento. Y yo digo, ese pensamiento está en resonancia con lo que viene sintiendo la persona por usted desde hace un tiempo. No, no puede ser, no es verdad. Esta persona siempre me dijo que me amaba, me ama. La cambiaron de la noche a la mañana. Y la gente suele no entender. Y de pronto empieza procesos de limpieza. Como la chica española que me habló y empieza procesos de limpieza. Yo estoy segura que a mi marido lo cambió la magia negra. Ok, entonces si usted está tan segura, no pierda tiempo en dejarme un comentario. Vaya y hágale la limpieza. Pero es que ya la hice dos veces, Rodrigo. Y nada, no volvió. Me detesta o me rechaza. ¿Y usted no se puede poner a pensar un poquito más allá? En vez de repetir como disco rayado lo que le dicen el 90 y tanto por ciento de los brujos que están en YouTube que dicen la misma tontería. Yo digo las mismas cosas, pero no creo que sean tonterías para el que piense un poquito. No tenga miedo de pensar un poco distinto a como le explicaron que funciona todo esto. Si tú estás limpiando y tú dices que es brujería y sigue igual la relación, no se puede poner a pensar que quizá acá están pasando otras cosas, que hay una crisis, que hay problemas energéticos. También en la relación que hay problemas emocionales, que hay problemas de comunicación, de comprensión, de entendimiento. Quizá este hombre no la ama más. No, no puede ser eso, Rodrigo. Es que a él le cambiaron el amor de la noche a la mañana. Bueno, es la brujería, es el diablo, Rodrigo. Es el diablo que se metió en mi esposo y el trabajo se lo hizo. La mujer le hizo un trabajo de magia sexual. Ajá, ok, sí, la magia sexual puede ser poderosa. Y entonces, ¿qué pasó? No, me dejó y se fue con la amante. Fue el diablo, ok. O sea que el diablo fue, se lo llevó a la fuerza a su esposo, le bajó los pantalones, le sacó la ropa, lo metió en la cama con la amante y lo obligó a tener sexo. ¿Es así? No, no, tan así no. Bueno, uno debe hacerse responsable por las decisiones que toma. No podemos culpar al diablo de manera infantil como hace 500 años. Por supuesto que se puede implantar el pensamiento y que uno tiene una influencia energética todo el tiempo. No solo de la mala, de la buena también, ¿no? Porque si tú dices que vivías una relación tan hermosa, eso es una influencia positiva buena. Pero, ¿y por qué esa energía buena no fue más fuerte que la mala, Rodrigo? Porque quizá no era tan buena para la otra persona. Eso es lo que no entiende la gente. Quizá la otra persona no estaba tan feliz. La cuestión es que, la cuestión es que, es más fácil culpar siempre a otro, al diablo, a la magia negra. Pero la magia negra usted está diciendo que es real. Sí, pero estoy explicando que la magia negra va a entrar si vos resonás en el mismo nivel bajo de la magia negra. Por eso, si usted me hace una magia negra a mí, no me va a hacer nada. Porque yo no estoy resonando en el nivel de la magia negra. Está claro. El que ve mi canal se da cuenta. Eso va a afectar a las personas que están resonando bajo. ¿Y cómo sé que la persona está resonando bajo? Baja autoestima, pensamiento negativo todo el día, emociones de muy baja vibración, el campo energético está bajo, falta de amor, falta de empatía, el poder del ego es muy fuerte, no poder salir del dolor personal, todo el día atrapada en la historia que crea tu mente, no poder mirar más allá, no empatizar con el dolor del otro, no ponerse en la piel del otro. No hay pensamiento de alta vibración conectado al amor universal, por ejemplo. Se pueden decir mil cosas. Una persona así le puede pegar la magia negra. ¿Por qué? Porque está resonando en un nivel bajo. Porque todos tenemos aspectos oscuros de nosotros mismos. Por eso queremos encontrar el diablo dentro y el... Perdón, el diablo fuera y el diablo está dentro. El diablo está dentro. ¿Qué es el diablo dentro? Son nuestros aspectos oscuros. Entonces te hicieron una brujería. La brujería es real y te afectó y tú tomaste la decisión de romper la relación. Porque eso ya estaba en ti. Porque tú estabas vibrando en ese nivel. Y tu pareja, que es la que me consulta a mí, dice No puede ser, Rodrigo, pero si cambió de la noche a la mañana. Es que para entenderlo hay que tener conocimiento. El que está involucrado emocionalmente, si no lo ha visto, no ha visto la crisis todos estos meses. ¿Por qué se cree que lo va a entender mejor de lo que lo explico yo, si no lo ha podido ver por meses, esto que explico yo? De pronto ahora todo está claro, pero si durante meses no has visto que tu pareja te iba a dejar, que la relación no funcionaba, que la energía no estaba bien, que el pensamiento, que el nivel energético de la persona estaba bajo y que por lo tanto si hacían magia iba a conectar con ese tipo de magia. Y por supuesto que la semilla de baja vibración arraiga en la tierra de baja vibración cuando la mente vibra abajo, arraiga. Hay muchas personas que tienen miedo de verse en un espejo, verse como son. Descubrir que el diablo está adentro, que hay aspectos oscuros muy poderosos en uno mismo. Y que lo mejor que nos puede pasar es verlos, es verlos. O sea, si yo tengo un ego grande o tengo mi autoestima baja o no me amo o vibro en un nivel de carencia o creo que no me va a pasar nada bueno o soy muy reactivo o soy jodido o soy muy vengativo. Y si no lo veo, ¿cómo lo voy a sanar si yo no lo puedo ver? Hay gente que no puede verse al espejo tal como es. Entonces, como no se puede ver, proyecta todo lo malo, el aspecto oscuro afuera y dice, tal persona me causó el daño, tal persona me hizo esto. Vamos siempre con lo mismo. Fue el diablo, Rodrigo. Es que fue el diablo. Fue el diablo, Rodrigo. El diablo se metió en el cuerpo, en la mente, a través de la magia negra. Hicieron el pacto con el diablo, con el San Simón, con la Santa Muerte. Entraron en la persona, la transformaron. La persona era todo amor, todo luz, ahora es todo oscuridad. ¿Estás seguro? Sí, Rodrigo. Pero si usted no puede ni verse al espejo, ni se reconoce como es, no puede ver el aspecto oscuro de usted. ¿Qué sabe de todo esto? Lo digo como pregunta, no faltándole el respeto a nadie. ¿Qué sabe de todo esto si usted no se conoce? Si usted tiene miedo de verse como es. Si usted tiene miedo de darse cuenta que usted ha sido responsable de la vida que ha creado hasta el día de hoy, con la luz, con la oscuridad. Si usted es el responsable o la responsable de haber elegido a la pareja que eligió. El diablo o la magia negra cuando entra, resuena con el pensamiento que ya estaba en ti. O sea, a ver, si el diablo, la magia negra, es una magia sexual para atentar a un hombre, para acostarse con la amante, porque la amante se pegó un calentón con este hombre y dice, lo quiero tener en mi cama. Entonces la magia sexual empieza a actuar, ¿no? El deseo ya está en el hombre. Ahí la magia sexual puede funcionar. Ahora, si el deseo no está en el hombre, o ese nivel vibratorio no está en el hombre, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque a ti no te interesa, porque tú estás enamorado de tu mujer. Porque tú no estás tentado a experimentar sexo con una persona, con un hombre, con una mujer, con el que sea. Entonces, no se puede tentar a alguien que no tiene el deseo. No va a funcionar la magia sexual si tú no tienes el deseo. Si tú tienes el deseo, va a pegar la magia sexual. Pero, ¿y dónde está el problema? Que es lo que no entiende la gente. El problema está en que hay que sacar la magia sexual, Rodrigo, porque lo trastornó a mi esposo. No, hay que trabajar con el deseo de tu esposo. Si uno se ve tentado, ¿no? Por una magia. Porque hay una resonancia dentro de uno. ¿Cómo se limpia uno? Hay que empezar a trabajar en uno. ¿Qué hace que yo crea que esto me va a ser bien? ¿Por qué este deseo tiene tanta fuerza en mí? Por la magia negra. Pero, ¿por qué yo resueno tanto con la magia negra? Por ejemplo, ¿no? Con una magia sexual. Con la magia que sea. No se trata de color lo que estoy explicando. ¿Por qué digo todo esto? Porque las personas son muy fáciles de predecir. Porque las mentes de las personas son muy elementales en general y muy básicas. Y funcionan alrededor de los deseos del ego. Entonces, todo es predecible. No hace falta ser un gran vidente, un gran brujo. Pero hace falta observar cómo se comporta la gente. Los deseos llevan a las personas por determinados caminos a los que la persona le pone voluntad, energía, fe. Y la persona se autoconvence que siempre el camino que elige es el correcto. Ese, en definitiva, es el correcto porque es el del cual aprendemos. Pero siempre es de luz. Y muchas veces sí, muchas veces no tanto y muchas veces no. Claro, no es de luz porque me están tirando mala onda. No será que no es de luz porque tú te estás moviendo a través de los zapatos que te pone tu ego. Entonces, tú estás caminando con los zapatos de tu ego. Y estás diciendo esto es de luz. Y esto es de ego, no de luz. Y como todo va mal, dices que fue el diablo. Que el diablo tentó a mi pareja. Que el diablo se metió en mi pareja y le cambió el pensamiento. Que fue la magia negra, Rodrigo. Y supongamos que está la magia negra real. ¿Y por qué está resonando tu pareja con la magia negra? ¿Por qué la magia negra va a destruir una relación de amor tan poderosa? Sí, el amor es más poderoso que la oscuridad. Por eso, las personas tienen miedo de verse al espejo y verse tal cuáles son. Las personas a veces somos muy elementales, muy básicas. Funcionamos con nuestro interés puesto alrededor de nuestro ego y de nuestro deseo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en función de eso. Y nos cuesta conectar con algo mucho más allá, con algo mucho más profundo que lo que nosotros deseamos. Si usted llegó hasta acá y entendió todo esto, lo felicito. Me tomó 15 años entenderlo a mí. Lo más probable es que la gente llegue acá y diga, Rodrigo, dijo dos, tres cosas. Estoy de acuerdo. Después dijo diez cosas más. No estoy de acuerdo. Todo bien. No hay problema. Y va a haber gente que diga, entré. No estoy de acuerdo con nada en lo que dice usted. Pobrecito el que esté en ese nivel. Que no entiende nada. Que no entiende nada. ¿Qué le recomiendo? Que se ponga frente al espejo y se vea tal como es. Y si hay sinceridad y si hay un minuto de profundidad, la persona empieza a ver la luz y la oscuridad en sí mismo. Y esa oscuridad que tú ves, que tenemos todos los seres humanos, es lo que proyectamos sobre los demás. Es lo que proyectamos en la creación de nuestro mundo. Entonces vemos que está todo oscuro afuera, pero esa oscuridad solamente es una proyección interior. Pero usted está diciendo que no existen los demonios, las entidades, las energías. Yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando de un nivel de entendimiento. La realidad se puede entender en muchos niveles. Este es uno. Este es uno. Después hay otras dimensiones para entender las cosas.